Hola, ante todo, buenos días. Gracias por venir a ustedes, la presencia de cada uno. Me hallo en este momento acompañado del jefe departamental, Daniel Otero, de la departamental de Azul, como señor inspector. Nos acompaña también el comisario Víctor Icurregui Juan, jefe de comando de patrullas, con quien colaboramos. O sea, la investigación empezó en el mes de agosto del año pasado. Es que ya de público conocimiento, en la detención previa del señor Nico Conrado, Nico Conrado, perdón, después se procedió a la detención, una vez haciendo el asesoramiento en la Gocra, del señor Brun. Y posteriormente, a raíz de la investigación, de la ardua tarea que hizo, y aprovecho la oportunidad para felicitar la unidad funcional de instrucción número 10, a cargo de la autora Vittia, con su equipo, que trabajaron excelentemente para llegar a esta situación, que se logra la detención del señor Roberto Omar D'Amico, secretario general de la Gocra, con sede de ganas en Olavarría. Orden emanada por el señor juez de garantía, el cubano número 2 de este medio, Carlos Villamarín. Y agradecerle también a él la confianza depositada en mi persona, como la del comisario director Iturregui, quienes trabajamos mancomunadamente para llegar a, como dije, en primera instancia, a la detención de este señor. Más allá de la causa que lo implica en este hecho, en esta investigación, se le secuestró un arma antigua, conocida como trabuco, es un pistolón. Bueno, eso van a venir las pericias posteriormente de científica, para determinar el funcionamiento o no. Y la causa que se le implica es asociación ilícita, extorsión en tres hechos, y también la tenencia de armas de fuego, de uso silicio y la debida autorización. No me quiero aventurar, seguimos con la investigación, me reservo a explicarle más y hacerle un análisis profundo, pero sí se continúa con la investigación y aportamos todo, somos idea de la justicia, estamos aportando los datos que... y la investigación que estamos haciendo la estamos aportando a la fiscalía que nombré. En primera instancia va a ser derivado a la UFI número 10 de la autora Betía, a los fines de ser indagado, y posteriormente se lo va a trasladar a la autora sur. Sí, como ustedes ya saben, el primero fue acá cuando sequestramos las camionetas que tenían dinero de efectivo, y ahí se sequestraron elementos de interés, como celulares y demás, y bueno, todos fueron periciados y llegamos a estos resultados.